hola como están abigones yo soy milham está en el canal del milham place les traigo un video de blogfruits en esta ocasión les voy a mostrar y conseguís voy a conseguir la oden y toryu o el estilo curse dual katana claro que sí salió hace tres décadas y soy el último en subirlo como siempre pero eso es costumbre así que nada en su like por ahí si quieren suscribirse y nada en pasaré con los de twitch pero empecemos el vídeo para los de youtube también claro para el vídeo el beater con yo en llamada para que me guíe porque me quedó pedazo y me da mucha huevo a ver un vídeo está en un vídeo y a la mitad dije banda de pasos que huevo mejor que alguien me guía amigo aaron yo sé que lo sé que es el primer que cada parte de atrás de tortuga no y abrir la puerta hablando con el npc de acá atrás primero en vez de ir para el frente al frente de una puerta que necesitas que para abrirla tienes que hablarle a este npc pero con algo primero hago primero la del pedestal de la izquierda el pedestal de la derecha yo sé que una de cualquiera es el de la llama o la tuchita empecemos y osito va empezamos con la tuchita hagamos esto en orden alfabético está ok izquierda a ver leyenda del muelle sentido del deber sin alma bueno yo sé que no tengo alma no me lo tienes que recordar lo que tienes que hacer si ven los de estos del barco los que tienen el barco premium sí 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 debes ir a hablar con ellos y te vas mira y me va a decir lo de lo de no a lo de lo de lo de nos vemos a decirle nos vemos a que creas perdóname perdóname hueá como es que va el meme este me perdonas dale próximo me perdonas a ver ya estamos me perdonas ahí está ay bueno lo que acaba de ver si se te pena fue se calla entra 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 que si no intro man porque apreté la r sin querer ya tengo lo ya tengo ya me dio lo de lo del rollo eh a que sepa ahí te dio el cristal sí 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 avisa pedazo de mono pero si te dije pero si te dije bueno y ahora a esperar la raid de castilla ay la quinta madre sí eh ay tío falta una barra vamos a ir haciendo de mi intro la de la llama ah dale dale que vamos a hacer de la llama eso me acuerda al meme de mary poppins soy mary poppins todos soy mary poppins señores yo que te maten esto yo que me mate en un momento te va a parecer que te lo dio dale dale ahí voy a morir nada va me den algo hasta que te lo de no te vas a ir ah me lo dio ya si si me lo dio ni siquiera me mató me lo dio ah pues bien ahora toca la misión más difícil de todo debes ir a matar a barba blanca y a barba negra en ese momento cel sintió el verdadero terror por qué que está promiando no soy braño ok me lo hablo me lo hablo ay tío ya me está como la misión me va a seguir hasta el primer sea hay como 10 digamos en todas esas 10 islas van a aparecer NPCs que van a tener una bolita morada ay tío esa bolita vas a tener que matarlos y así termina la misión ah dice segunda prueba neblina de miseria no creo que te voy a tomar mucho ¿cuántos NPCs son? los de todas las clases hasta que te desaparezca la neblina chicos aquí es donde farmeé hasta alcanzé el billón de dinero y 500 mil huesos que me robaron al fin ay qué rico man ni siquiera había terminado creo que es con que derrote una cierta cantidad porque me faltaban todavía hay otros con punto purpura ¿cómo te explico que es lo de las clases? yo puedo pasar tu server si miren para los de chat de Twitch voy a pasar el server para ser el jefe para ver si alguien le sale lo voy a esperar está visto no lo mate porque porque el chiste es de que te mate el boss vale 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 ahí les pasa el bip última compra de Twitch amigo no sale esto se ve malo esto se ve malo a ver llamaré la caballería pesada todos vengan a la casita no tienen que tengo que dejar que me maten o solo participar no 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 a ver algo más todos los que están en el server no se metan porque mi hija me lo debe de hacer solo ah ok ok si si no vengan no vengan déjenme solo tristando y si me sale el fruto se los voy a dar a ustedes ok ahora se supone que me dijera algo ahí voy oh milham puse a agarrar la misión por el menos ahorita ahorita no la fui a agarrar ay milham si es que la tenías que agarrar ahorita porque tienes la otra misión puesta te hablaba toca esperar otra de estas no se que hace creo que vamos a tardar dos horas esperando acá necesitamos gente alguien que tenga amigos que podamos invitar le salió grande juanillo juanillo le salió gracias juanillo y gracias a todos me di cuenta que están farmeando bones por eso que que no habían sido comprando cargando ahí le vamos ok con esa muerte se supone que estamos en la dimensión del infierno uy pa me llaman ronó a soro ahí van a ver tres antorchas la enciendo eh si encienden las cosas van a ver dos hola la familia de león hija si si man y aparecen de la nada encima con dos antorchas y la última te va a exponer un boss digo son tres antorchas ahí termine el pergamino reacciona a tus logros ya termine termine el de la el de la ve a mansión y agarro el pergamino de la llama el que falta el pergamino se enciende en llamas y desaparece vale cuando nos hace falta esperar a la red y después matar el hijo y con eso ya tengo la hoguera y muy bien y muy bien amigones hice la raid perdonen el corte tan brusco y sin facecam es porque honestamente ya estoy cansado el directo duró mucho más de lo que se suponía esto no se supone que no tardara tanto pero no tardó mucho así que apareció raid la hice hice la raid por lo cual ya pudo agarrar ya terminada la segunda prueba ahora solo me falta la tercera que fuera ir por Big Mom ¿hay que ganarle o me dejo eliminar? Nache cargando ah bueno no dimensión del cielo ahora que ayuda lo mismo que la otra razonable y el pergamino reacciona a tus logros a ver y desaparece terminé ahora que ahora tengo que hablar con este pedestal armando la gema de nuevo espera voy a ponerme esta vez en espada porque si no no voy a hacerle ni cosquilla ni cosquilla amigo ahí está ya está muerto me la dio me la dio de una mira eso la o de Nitorio la espada que llega al millón de daño ¿sabes? 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 a mí me espero que te haya disfrutado un montón de este video no olvides de darle like consenso y suscribirse para más contenido así y nada en una próxima ocasión adiós ¿sabes? 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 ¿sabes?